Bueno, ¿a qué hora nació? 9.45 de la mañana. 9.45. ¿Y cuál es su nombre? Neymar Joel. Neymar Joel. Bueno, qué sensación también de ser el primer bebé del año aquí en nuestra ciudad. Sí, es una sensación muy grande para mí. Es una sorpresa, no iba a pensar que iba a nacer ese día. ¿Para cuándo tenía fecha? Tenía para el 6 de enero. Se anticipó. Sí, sí. Bueno, ¿primero, primer hijo? Segundo. Segundo. Sí. ¿Y qué regalo también quedaste acá? El primero de enero, ¿no? Sí, no pensaba. Es una sorpresa. ¿Desde cuándo estaba usted aquí en el hospital? ¿De cuándo? De ayer, por eso. ¿A usted llegó ayer a la mañana? Sí, en la mañana llegué. Ah, sí. Y se encontró con la sorpresa de que Neymar es el primer bebé nacido aquí en la ciudad. Sí. Bueno, y ahora, ¿hasta cuándo tiene vaquí? ¿Cuándo vuelven a sus hogares? No se sabe todavía. Casi está mucho tiempo de aquí. No se sabe cuándo volver. Claro. Sí. Así que, bueno. Ahora contenta. Está llorando, llorando. Pero bueno. Le queríamos agradecer por su tiempo, muy amable. Y bueno, nuevamente darle la felicitación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí.